El Viejo Barrio 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 Welcome To The New Ghetto Welcome To The New Ghetto Welcome To The New Ghetto Welcome Y es que todo el mundo quiere mucho más de lo que tiene Porque hay uno que se queda, que se queda lo de ti Y todo el mundo quiere mucho más de lo que tiene Porque hay uno que se queda, que se queda lo de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!